El presidente Enrique Peña Nieto indicó que a 74 años de la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social, actualmente brinda servicio a 74 millones de derechohabientes. El año pasado se crearon 194 mil 758 empleos en el país y esto nos permite imponer tres importantes récords. El primero, se trata de la cifra más alta de cualquier mes desde que se lleva registro en el Seguro Social. Nunca ha habido un mes de tanto empleo como registrado en octubre de este año. Llegar a esta, haber generado esta cifra de empleo nos permite alcanzar otra cifra récord. Por primera vez en la historia de México, se generaron más de un millón de empleos en tan solo 10 meses, en lo que va de este año. Y el tercer, ¿qué nos permite esta cifra de empleo? Un tercer récord. Llegar a la cifra más alta de empleo hasta ahora que se haya generado. 3 millones 328 mil empleos formales creados en esta administración. Al asistir a la centésima octava Asamblea General Ordinaria del IMSS, el jefe del Ejecutivo detalló que las cifras mencionadas son el doble de los empleos generados en un periodo similar de cualquier otra administración. Todo esto se ve reflejado también en la tasa de desocupación de 3.6% reportada el día de ayer por Inegi. Se trata de la cifra más baja para un tercer trimestre de que se tenga registro. En Aguascalientes, donde el primer mandatario también entregó el Hospital General de Zona Número 3, afirmó que en su gobierno se ha hecho equipo con los sectores obrero y patronal para transformar al IMSS. Hoy efectivamente tenemos un nuevo seguro social. Hoy tenemos un instituto más cercano y sensible a las necesidades de sus derechohabientes. Reconozco el esfuerzo institucional realizado para reducir los tiempos de espera en la programación de consultas, hospitalizaciones y cirugías, lo mismo que para digitalizar sus servicios. El presidente Peña Nieto recordó que se han simplificado tiempos y trámites y por ello dio la siguiente instrucción. He dado indicaciones al director general del Seguro Social para que los asegurados que sufran un accidente puedan tramitar su incapacidad también por Internet. Además, estos pagos deberán depositarse de manera electrónica en la cuenta bancaria del beneficiario. Con información de Araceli Rivera, Notimex.